Haber nacido sin piernas no me ha impedido hacer las cosas que quiero. Las personas se burlan de mí porque no tengo piernas. Hijo de adicta y dependiente del alcohol, quien de vez en cuando le encarcelaban, fumaba y tomaba diversos medicamentos. Cuando ella dio a luz, tenía tantas sustancias nocivas en el torrente sanguíneo que Zion, aunque sobrevivió de milagro, nació sin sus extremidades inferiores. Nací con el síndrome de regresión caudal. Es una enfermedad muy rara. Uno de cada 100.000 niños nace con ella cada año. Las mujeres durante el embarazo nos producen unas alteraciones en el desarrollo tanto cerebral, músculo esquelético o si no de sus huesos. Los años en la escuela fueron un tormento para él, ya que debía soportar la intimidación de sus compañeros. Pensaban que no podía hacer nada o me molestaban diciendo que no podía hacer algo y yo lo hacía y me metía en problemas, pero después de un tiempo me cansé de eso, así que dejé de reaccionar y me limité a dejarlos hablar y finalmente empezaron a dejarme en paz. Por mucho tiempo estuvo condenado a una vida de dolor, maltrato y soledad. Vivió en muchos hogares de adopción en Ohio, Estados Unidos, pero fue justo antes de cumplir los 18 cuando su mayor anhelo se hizo realidad. Él llegó a mi vida cuando los asistentes sociales me contactaron y me dijeron que necesitaban un lugar para un joven especial. Trajeron a Zion a mi casa unas semanas después y llegó un momento en el que entendí que era mío y me enamoré tanto de él. Me acerqué a él un día en el sofá y le dije, Zion, sé que yo no soy tu madre biológica. Y le pregunté si podía llegar a ser su madre. Su lema sin excusas lo lleva grabado en su cuerpo, como recordatorio que la dedicación, esfuerzo y constancia generan efecto cuando se tienen claros los objetivos. Sueño y ambición o con un día llegar al equipo olímpico, ser uno de los mejores luchadores de estilo libre del mundo. Quiero poder volver a casa y decirle a mi madre, número uno. En la secundaria, un entrenador descubrió en él su pasión. A sus 24 años es considerado el atleta paralímpico más rápido para correr con sus manos. Ha ganado múltiples competencias de lucha libre y es el más condecorado de los Estados Unidos. La historia de vida y de superación personal de Clark ha trascendido tanto que Netflix realizó un documental llamado Zion. Además, inspira a jóvenes a través de su libro Sin Piernas. Clark es un claro ejemplo que los límites únicamente existen en la mente y que cuando se trabaja con esmero y dedicación, los sueños se hacen realidad. Con imágenes de Moisés Rivas, Jenny Heredia, Código 21.